Buenos días muchachas, otra vez saludándolas hoy lunes, y pues lunes de qué? Pues lo mismo, no hacemos otra cosa más que hacer es en casa, hoy te vamos a almorzar, y por favor alguien dígame, vean, hice, es la primera vez que compro, creo que es la primera vez que compro el flan yellow, porque la vez pasada compré pronto, pero no nos gustó tanto, lleva desde ayer y no se ha hecho, y fue exactamente un litro de leche, entonces no sé por qué está aguado, yo ya no creo que se hagan amor, no vuelvo a comprar de esa de yellow, o sea está completamente líquido, como si apenas nos hubiera metido, entonces pues no, ya vamos a almorzar, uy, ahí se me cae esto, y ya, ya flaquis, muchachas, vean, estas son las calabacitas que me dio mi mamá, ella las tenía por años, pero ella ya no las puso y me las dio a mí, y en la noche voy a buscar una extensión y las vamos a prender, vean qué bonitas, y ya entras, y esta, esta, ya trapeé, ya trapeé, y vean mi calabaza, ah, y esta calabaza, la pinté de dorado, chicos, acabo de regresar del súper, y en verdad que no puede ser que nada más de esto, fueron 184 pesos, no les miento, vean, todas las que les voy a enseñar sus tickets y que sí, sí es cierto, vean, 184, aquí está, voy a hacer pozole, pero nada más voy a hacer una bolsa de pozole, y no había retazo, entonces le voy a poner pierna, muslo, lo voy a desmenuzar, nada más es para darle sabor, lo voy a hacer de pollo blanco, traje unas holes de miel, traje esta miel de vainilla, una crema reducida en grasa, esta de primavera de coco, limones, estas tostadas, plátano, el pollo, fueron 180 y tantos pesos, para que vean, no puede ser, es que voy a hacer este, unos pancakes de avena con plátano, entonces ocupo esta de primavera de coco, y ocupo esta, para ponerlas, así que del pozole, voy a desmenuzar el pollo, así quedó mi pozole blanco de pollo, hay lechuga, cebolla, rámanos no traje, tostadas de tajín, un sidral, y mi esposo como nunca puede, estar sin sus tlacoyos, vean, bueno que sea un, casadilla y un tlacoyó cada quien, ya vieron, entonces pues ya vamos a comer, listo, muchos ya no les había grabado, porque me quedé dormida, y ellos aprovecharon de estar jugando, y vean, tenía la tentación de hacer estos hot cakes, o pancakes, como les dicen, de avena, con plátano, los vi en YouTube con una chica que sigo, y yo tenía tentación de hacerlos, entonces sí, miren, sí quedan, sí quedan, qué ricos, ocupé esta mantequilla de coco, hola chicas, buenos días, hablando quedito, quedito, me estoy tomando mi agua tibia con limón, este, estoy aquí, voy a hacer mi yoga, entonces por eso bajé, son las 8 de la mañana, y estoy haciendo mi ejercicio de martes a viernes nada más, de 8 a 9, cuando mucho, y ya, ya puse la lavadora, chicas, porque los lunes lavo, pero ya no me dio chance, porque por donde vivo no hubo agua, y andábamos limitados de agua, y no quise gastarla, la que quedaba, para lavar trastes y ropa, entonces tengo un trasterio aquí, y tengo ropa, hay que levantarse temprano para que nos rinde el día, no, y 8 de la mañana es tarde, era para que me hubiera levantado a las 7, pero bueno chicas, nos vemos, nos vemos al ratito. Chicas, digo, tenía otra vez, este, avena, y plátano, y vainilla, y leche, y estoy haciendo otros hot cakes, para desayunar, ayer les di la más la prueba a mi esposo y a Diego, y les gustaron, porque nada más los comí yo en la noche. Chicas, ya terminamos de desayunar, y vean, cambié de sábanas, estas nada más las pongo cuando de veras hace mucho frío, no sé qué material es, no me acuerdo, pero si hace mucho calor, se mueren de calor con estas sábanas, pero ahorita que empieza a hacer frío, están perfectas, son moraditas, las compramos en suburbia hace un año, costaron 300 y algo, casi los 400 pesos, eran más caras que las otras, pero las compramos en suburbia, y nada más había este color, entonces pues ya, pero están súper calientitas. Cuando te acabas de levantar, ¿prefieres café o jugo? Yo la verdad prefiero que nadie me hable. Enamórate de una loca, las locas amamos con locura, y las cuerdas, las cuerdas atan. ¿Alguien me puede explicar por qué todo el mundo parece una princesa Disney con este filtro, y yo, no? ¿Cómo están? No les había vuelto a grabar vlog desde la mañana que les enseñé las sábanas, porque me puse a grabarles un video de este que van a ver primero, que este vlog, obviamente chicas. Estaba aquí arriba en mi recámara editando el video precisamente, y este voy a, ya vamos a comer, digo yo, a las 3 en punto ya nos ponemos a comer muchachas, y qué más, este, hoy como me he levantado temprano a hacer ejercicio y todo eso, pues me rinde un montón el día, entonces hagan de cuenta que ahorita, pues ya tengo todo mi quehacer hecho. De ropa, ya no terminé de lavar, lavé una tanda, chicas, porque otra vez no sube el agua, y no me puedo acabar el agua que queda en el tinaco. Este, entonces, este, les digo, mi esposo tiene que comprar una bomba para que sube el agua, pero está esperando a que venga el plomero, y ya ven que les he dicho que me ha quedado mal, entonces por eso hemos estado batallando, pero pues me faltó lavar una tanda, chicas, pero de ahí en fuera ya terminé todo, todo el quehacer, ya lo terminé. Este, al ratito nada más voy a colgar estos cuadritos, este, voy a comer con Diego, o sea, como que no, no tengo ya muchas cosas que hacer, y este, y ya, es lo único, chicas, este, pues es lo único, es lo bueno de levantarse temprano, porque te rinde el día, ¿Ven por qué me gusta hacer el ejercicio en las mañanas? Precisamente. Ah, vamos a sacar a caminar a Barbie en la tarde, como a las 4 o 5 la sacamos a caminar un rato, y ya, nos vemos al ratito. Me tengo a mí misma, y nunca he contado con nadie más que conmigo. ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Voltea? ¿Para qué? A ver, ¿voltea? ¿Para qué? Muchachas, ¿qué creen? Íbamos a sacar a caminar a Barbie, ¿y qué hizo Diego? Pues valió, rompió su collar. Rompió su collar. Ya no se va a poder. No, es que hay que comprarle a esa perrita un collar muy resistente. Guácala, ¿qué es eso de la basura? Hay que comprarle un collar súper resistente, ya que estaba bien emocionada para salir, pues ya no. Les digo que, ay, vamos a la tienda. Muchachas, son las casi seis de la tarde. Vean, mi casa está súper limpia. La Barbie está aquí. La tengo vigilada, que no se meta el pasto. Tengo la puerta abierta, chicas, y hasta ahorita sí me ha obedecido. Estoy viendo una serie nueva. Terminé de verla de José José. Estoy viendo la de 100 días para volvernos a enamorar. Es una serie, chicas. Está buena, de matrimonios. Está buena, chicas. Nos vemos hace ratito. Sé que a lo mejor ayer y hoy he estado aburrido el vlog, chicas, pero pues no he hecho gran cosa. Ya tengo mi casa limpia, no he hecho gran cosa. Ah, es que hay un perro vecino de acá al lado que nada más está vigilando a Barbie. A ver, ahorita si se asoma, si se asoma, se los enseño, ¿va? Parece que fue ayer. Ya son las nueve de la noche, chicas, y estaba platicando con una de mis tías. Y vean, la Barbie está echada. Llevo un rato así echada. Barbie, ¿qué sientes estar echada así? Ahorita me voy a bajar y ahí va. Ahorita voy a bajar. Muchachos, ya me voy a bajar. Son las nueve de la noche. Hoy todo el día tuve pila. En verdad parece increíble que cuando haces ejercicio en la mañana te sientes súper activa, súper, no sé, o sea, me sentí todo el día súper bien. Vean, Barbie, de floja. Y ya. Ahorita voy a bajar a merendar unos hot cakes de avena. Diego no creo que quiera. Como que no le gustaban mucho. Después les paso las recetas. Están súper fáciles. Y pues me estaba pintando las uñas. Ahorita voy a subir la foto a Instagram de este esmalte. Y ya, chicas, estaba platicando con una tía. Y viendo decoración. En YouTube. Y estaba, este, poniendo, colgando unas cosas que me hacían falta acá. Siempre de mujeres tenemos algo que hacer. Ay, pero me empezó a doler como que la espalda y me acosté un rato y ya. Pero, este, ya son las nueve de la noche. Voy a bajar a merendar con el flat. Entonces, nos vemos mañana, chicas. No creo, no sé, no creo, no les grabé tantos clips ni ayer ni hoy, ¿no? Tampoco quiero estarlas aburriendo con tantas cosas. Más que nada porque estos tres días como que no hay mucho que hacer, ¿no? Pero bueno. Nos vemos mañana. Descansen. Bye. Hola, chicas. ¿Cómo están? Saludándolas. Hoy, miércoles, ya mitad de semana. Me estaba arreglando. Pero, ay, ¿qué creen? Le tuve que subir volumen a la tele porque mis vecinas tienen música conocida. Entonces, iba a escuchar aquí en el canal. Pero a todo lo que da, chicas. En verdad que a todo lo que da. Me estaba yo arreglando. Este, voy a ir con Diego a la bodega ahorrera, chicas. Voy a traer comida para cuatro días. Miércoles, jueves, viernes. Y miércoles, jueves, viernes y sábado. Voy a traer comida para cuatro días. Para no salir todos estos días, chicas. Está bien que me guste ir al súper. Pero como que luego digo, ay, no. Ya. Este, también para evitar salir tanto, ¿no? Por la situación, por lo que sea. Entonces, pues, este. Prefiero mejor así. Entonces, aquí ando, muchachas. Me estaba arreglando. Me encanta este rimel de danzón. Ay, se me caen. Me encanta este rimel de danzón, vean. Entonces, ya. Le tengo la... Porque si no se escucha la música. Vean mi espejito que prende. Sí, voy a ir contigo a la bodega ahorrera, chicas. A traer comida. Luego, el sábado, le vamos a festejar aquí a Oscarito. Yo, al hijo de mi esposo, le vamos a festejar su cumpleaños. Cumple cinco años, chicas. Cinco. Bien rápido. Y le vamos a festejar aquí. En sí, su cumpleaños es el domingo. Sí, es el mero domingo. Domingo 11 de octubre. Entonces, este. Vamos a festejarle. A ver qué onda. Vamos a estar aquí, obviamente. El pastel. A lo mejor le pedimos pizza, que es lo que le gusta. No sé. Este labial me gusta, chicas. Yo cuando antes iba al centro, traía muchos labiales de estos súper económicos de mate. Que costaban 10 y 15 pesos. Pero, es como tinta, ¿no? Ay, pero ya ni me los vuelvo a retocar, porque con el cubrebocas. No se pega en el cubrebocas, es lo bueno. Me lo pongo y no se transfiere. Pero, este. No sé cómo lo ven. Hoy nada más traigo los labios rojos, estos aretes que me encantan. Y mi collar. Y ya, chicas. Nada más. Voy a ir con Diego a la bodega. A Urrera. Vamos a traer la comida. Y este. Y ya. Nos vemos al ratito. Muchachas, ya venimos del súper. Fuimos a la bodega. Vean su cubrebocas de Diego. ¿De quién es? De Saúl. De Saúl. ¿Nunca has visto las películas? No, ya sacaron varios cubrebocas de. De este. De películas. De películas, de Día de Muertos. Ay, me veo orejona. Mejor me lo quito. Al fin que ya voy a llegar a mi casa. Ya de por sí soy orejona. Ya vamos a llegar a la casa. Fuimos a traer la comida para cuatro días. Diego tenía mucho que no entraba a la bodega a Urrera. ¿Vean, flaquís? Sí, la verdad no me gustó. Ay. Ya compramos lo necesario. Para no salir estos días. Hasta el sábado ya saldremos. No. Hasta el domingo. Pues ya. Vean, muchachos, los pizarroncitos que me trajo mi mamá. En uno. No vean mi letra horrible. Tengo una letra enorme. Pero vamos a estar poniendo frases. ¿Qué les parece? Esta vez la frase del día de hoy. No sé si diario o cada tercer día la cambie. Pero es lo que crees, creas. Y me encantó. Ay, hasta me dio emoción. Ahora sí, chicas, a lo que me espera. Voy a sacar todo lo del carrito. Les voy a mostrar qué compré. Esto fue lo que compré, muchachos. Vean. Compré estos lómitos de tilapia empanizados. Compré estas medallones de pechuga de pollo. Estas carne para asar. Fajita de asador. O sea, aquí ya van para tres días, ¿no? Y chicharrón para hacer en chile verde, muchachas. Encontré este de $29 pesos. Se ve poco, pero ¿qué creen? Siempre, siempre. Este, cuando compro más se me queda. Y luego compré este, chicas, de vegetales listos. Pero ahora se me antojó comprar este que ya viene tu ensalada ranch. Lista para comer. Mi esposo no va a querer, ¿verdad? Me la voy a terminar comiendo yo. Creo trae lechuga, crutones, aderezo y zanahoria nada más. Nada más es lo único que trae, pero bueno, vamos a probarla. Le traje a Barbie dos sobres para revolvérselos con sus croquetas. Estas galletas son para mi esposo y para Diego, porque yo no como ahorita nada de esto. Traje tomate. Un pepino, porque ahí tenía otro. Dos cajitas de puré. Porque todo se va acabando de la despensa, chicas. Estas siempre las tengo en la despensa y yo ahorita ya no tengo. Pocos limones. O sea, acá están. Papas, como tres o cuatro papas nada más para el chicharrón, porque nada más es para mi esposo y para mí. Esta mayonesa chiquita. Una de estas de frijoles Isadora y frijoles Bayos. Tortillas. Y una gelatina Like para no desacompletar las otras. Porque creo que ya nada más me queda una. Y ahora hasta que vayamos por la despensa. Entonces, pues esto fue lo que compré. Para cuatro días, muchachas. ¿Cómo ven? Y en total fueron... Cuatrocientos doce pesos. Y eso que la bodega la verdad es que me gusta porque es muy económico. Entonces ya es súper tarde. Bueno, ahorita voy a ver. No sé de qué, cuál de todo esto vayamos a hacer de comer. Bueno, voy a hacer de comer. Voy a levantar los trastes. La ropa que se me secó ayer la voy a levantar y el rato guardarla. Y tenderla de la segunda tanda. Ya nos dimos cuenta. Yo creo que como en el día todos ocupan el agua y como andamos batallando con lo que les digo del tinaco. Este, ya nos dimos cuenta que en el día no cae agua, chicas. O si cae, cae un hilito. Entonces, pues imagínense de aquí a que se llena eso. Entonces nos hemos dado cuenta que en la noche o en la madrugada es cuando cae el agua y sube. Sí, es una friega porque mi esposo un día y yo el otro día nos hemos levantado a las 3 de la mañana a pagar, a cerrarle la llave porque ya se cae del tinaco. Entonces yo siento que es eso porque aparte hay un problema entonces de que no sube el agua con presión. Entonces imagínense, en el día todo el mundo está lavando, ocupando agua, pues como que no sube. Yo creo que ya en la noche ya como que cae más y es cuando sube el agua, chicas. Por eso lavé la ropa en dos partes, pero bueno, ni modo. Vean, ya puse estas calaveritas de Día de Muertos. No voy a poner nada de Halloween como les dije. Este, lo único que va a haber ahí, vean, nada más puse esa calabaza dorada. Lo único que va a haber en esto va a ser todo mi ofrenda, nada más, chicas. Porque otra cosa, no. La verdad es que ahora sí no me aloqué comprando cosas. Y ya, este, voy a, ah, tengo que, voy a ver al esposo de mi mamá para darle un dinero, chicas. Porque, este, del, dinero para el material de la jardinera. Entonces ahorita le voy a ir a dejar el dinero y pues ahorita regreso. Vean, chicas, mi cubrebocas. A Diego le compré, Diego, levántese cojín. A Diego le compré ese de saúl y yo este de girasoles. Está bien bonito, súper bonito. Y ya, chicas, ahorita vengo. Está bien padre. Chicos, vean, así quedó mis pescaditos de tilapia. Se los recomiendo, están riquísimos. Pero yo nada más los he visto en Bodega Urrera, eh. Mi ensalada, mi sopa de fideos y un, es como un estí, pero es clave. ¿Y me puede decir de que murió su marido? Envenenamiento. Ya, pero hemos observado que el cadáver tiene múltiples moratones y golpes. Sí, es que no se lo quería tomar. ¡Ah, entonces soy mentirosa! Si la bota te queda... ¿Qué dijiste? Que si la bota te queda... ¡Con que sí, comisario! Chas, ¿cómo están? Hasta ahorita la saludé. Ya aquí me despido porque estoy doblando ropa. Me la pasé ahí abajo, viendo en YouTube este... Un programa que este... Pinky Promise, algo así se llama. Me la pasé embobada ahí. Entonces ahorita voy a doblar esta ropa. Estoy viendo una serie, chicas. Y tengo un poco de cólicos. No puede ser. No tardo en... Estar en los peores días de mis meses. Ajá. De mi vida. Ay, no, es horrible. Les digo, me pongo mal, pero mal. Entonces, pero bueno, voy a tratar de no pensar en eso. Me voy a poner mi pijama ya, chicas. Este... Y pues ya, no sé. Voy a ponerme a doblar ropa, chicas. Espero que les haya gustado. No sé cuál video editarles primero. Si este o el otro que les tengo. Ahorita veo. Yo creo que primero voy a editar este. Porque este está a la mano. Y bueno, chicas, que tengan dulces sueños. Descansen. Nos vemos en otro videito. Bye. Suscríbanse al canal. Y déjenme sus comentarios. Adiós. Nos vemos mañana es jueves. Yo creo que hasta el viernes de Chisme nos vemos. No tengo tema preparado. Si quieren sugerirme algo, me lo pueden describir aquí o dejármelo en Instagram. Bye.